Vamos con tres noticias del Barça, empezamos por el futuro de uno de sus cracks. El futuro de Gabi aún sigue en el aire, aunque se da por hecho que acabará renovando su contrato con el FC Barcelona. Lo cierto es que las pertinentes negociaciones todavía no han dado el esperado fruto. De hecho, tal y como cuenta Mundo Deportivo, la última reunión celebrada la pasada semana volvió a cerrarse sin acuerdo. La idea del cuadro catalán es estirar el contrato del centrocampista hasta junio de 2027 y disparar su cláusula de rescisión hasta unos inalcanzables mil millones de euros. El jugador y su entorno ven con buenos ojos la idea de vincularse a largo plazo con la entidad, pero aún deben dar el visto bueno a dichas condiciones. En principio parece una simple cuestión de tiempo que club y futbolistas logren entenderse. Aunque conjuntos de la talla de Liverpool, Chelsea y Bayern Múnich se han interesado por su contratación a lo largo de estas últimas semanas, el andaluz ha priorizado la idea de continuar ligado al Barça y solo cambiará de opinión si, por el motivo que sea, la negociación salta por los aires. Gabi de apenas 17 años debutó con la primera plantilla blaugrana el pasado mes de agosto y desde entonces ha logrado acumular 46 partidos oficiales. Una cifra que evidencia el rol absolutamente protagonista que ha adquirido en tan breve tiempo. Además, el de los palacios se ha consolidado como uno de los nuevos líderes de la selección España absoluta. Diez encuentros, un tanto. Por tanto, así está a día de hoy la posible renovación de Gabi con el FC Barcelona. Vamos ahora a hablar en este caso de un exjugador del FC Barcelona y también del Real Madrid que podría volver al club próximamente. El FC Barcelona continúa caminando por su exigente línea de trabajo para mejorar su economía al mismo tiempo que intenta aumentar la competitividad en todas sus categorías. En este caso, el diario Relevo se refirió al fútbol base, en concreto al exjugador Javier Saviola. El argentino es el segundo entrenador del FC Ordino de la Liga Andorra, pero está dentro de las posibilidades que baraja la entidad azulgrana para la Masia. El conejo Saviola guarda una gran relación con Xavi Hernández y la entidad entiende que conoce muy bien la casa tras sus cuatro temporadas como jugador. Así que ven que podría ser una buena propuesta por las categorías inferiores. La intención de Barcelona sería, según Relevo, la de hacer que Saviola aterrice para trabajar con los jóvenes y poco a poco se empape de la filosofía que el club quiere transmitir a sus promesas. Como futbolista, Saviola disputó cuatro temporadas y jugó 172 partidos en los que llegó a ser 72 goles y 16 asistencias. Por tanto, podría volver, como técnico en este caso, Javier Saviola al FC Barcelona. Vamos a hablar ahora de las palancas, de esas famosas palancas económicas que el FC Barcelona va poniendo en marcha poco a poco. Pero ojo con esta noticia porque da una de las claves respecto a la política económica del Barça en los fichajes. En la pasada Asamblea General de Socios, la directiva del Barcelona recibió la autorización para llevar a cabo las dos palancas económicas que tenía previstas la entidad azulgrana. La primera de ellas está a un paso de hacerse realidad. Y es que los catalanes tienen prácticamente cerrada la venta de una parte de los derechos televisivos, el 10%, al fondo inversor Sixth Street, que pagará 200 millones de euros por tener en su disposición estas licencias los próximos años. Sin embargo, pese a que se creyó en la parroquia Cule que esta cantidad iría destinada a fichajes, el diario Marca puntualizó que serviría únicamente para cuadrar las cuentas y cumplir el presupuesto que se estableció a principios del curso 21-22.